Bienvenidos a todos. Se fijan en nuestras frutas, en nuestros sufrimientos, en nuestras necesidades. Y pedimos que Él, que fue yo tanto en Él, nos ayude a confiar también. Estar con vosotros, acompañarnos, ayudarnos, guiarnos en su amor a vosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar. Amén. 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 Dios te salve, María, que hay eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Dios te salve, María, que hay eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Dios te salve, María, que hay eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. Bendito es el fruto de tu bien en el Cristo. que no van a ser los males de nuestro mundo, la destrucción o todo que de alguna manera está en contra de Dios, puede evitar desgarrarnos o puede de alguna manera destruirlos, destruir nuestros esfuerzos. La Virgen María que esperó que el poder de Dios a salvar el mundo nos iba a ganar, nos nos inspira a nosotros a tener esta misma fe, poniéndonos en la confianza en Dios mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos en tu nombre. Padre nuestro Señor, ven a vosotros su reino, háganse en la culpa, a la tierra, a la tierra, a la tierra, a la tierra. Padre nuestro Padre cada día, por lo que a nuestras ofensas, por lo que a nosotros perdonamos a los amos ofendentes, no nos dejes caer en la tentación y vítanos del mal. Dios que sabe, bueno, ya que hay que desnubrarse de los señores contigo. Bendita la tierra y se ha hecho todas las mujeres, y bendito a ser juntos de tu día de la iglesia. Dios que sabe, bueno, ya que hay que desnubrarse de los señores contigo. Bendita la tierra y se ha hecho todas las mujeres, y bendito a ser juntos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios que sabe, bendita la tierra y se ha hecho todas las mujeres, y bendito a ser juntos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios que sabe, bendita la tierra y se ha hecho todas las mujeres, y bendito a ser juntos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios que sabe, bendita la tierra y se ha hecho todas las mujeres, y bendito a ser juntos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios que sabe, bendita la tierra y se ha hecho todas las mujeres, y bendito a ser juntos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios que sabe, bendita la tierra y se ha hecho todas las mujeres, y bendito a ser juntos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, al Espíritu Santo. Gloria al principio, a decirte por los siglos de los siglos, santo. El segundo misterio es de la visita de María suprima, santa Isabel. Dios que nos habla, bendita la tierra y se ha hecho todas las mujeres, y se ha hecho todas las mujeres, y se ha hecho todas las mujeres. Dios no sabe a cada persona que vivió antiguamente en Dios, y el Espíritu Santo siempre está destinado a llegar a otras personas, a nosotros para ayudarles también a poder acercarse a Dios y a recibir todo lo que Él quiere dar. Padre, ¿estás en el cielo? Estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Ven a nosotros, te reen, gracias a la voluntad de la tierra como el cielo. Damos hoy, Vuestro Padre, en cada día, perdona nuestras soluciones, la voluntad de los ojos y perdonamos a los que nos sucede. No nos dejes caer en la recuperación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, bendiga a vosotros, pecadores, amén en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, bendiga a vosotros, pecadores, amén en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, bendiga a vosotros, pecadores, amén en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, bendiga a vosotros, pecadores, amén en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, bendiga a vosotros, pecadores, amén en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, bendiga a vosotros, pecadores, amén en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, bendiga a vosotros, pecadores, amén en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Dios te salve, María, que no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre corazas, tu eres y bendito es el fruto de tu tierra, Dios te salve, María, que no eres de gracia. Dios te salve, María, que no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre corazas, tu eres y bendito es el fruto de tu tierra, Dios te salve, María, que no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre corazas, tu eres y bendito es el fruto de tu tierra, Jesús. Dios te salve, María, que no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre corazas, tu eres y bendito es el fruto de tu tierra, Dios te salve, María, que no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre corazas, tu eres y bendito es el fruto de tu tierra, Jesús. Dios te salve, María, que no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre corazas, tu eres y bendito es el fruto de tu tierra, Jesús. Dios te salve, María, que no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre corazas, tu eres entre corazas, tu eres y bendito es el fruto de tu tierra, Jesús. Dios te salve, María, que no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre corazas, tu eres entre corazas, tu eres y bendito es el fruto de tu tierra, Jesús. Dios te salve, María, que no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre corazas, tu eres entre corazas, tu eres y bendito es el fruto de tu tierra, Jesús. Dios te salve, María, que no eres entre corazas, tu eres entre corazas, tu eres entre slavery, bendito es el fruto de tu tierra, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El cuarto que escribo es de María, de la autocristiana, digno de Jesús en el templo. Ella que recibió siempre más que nadie. El niño que había nacido de ella era el don de Dios, cada niño que nace, de alguna manera es un don de Dios a su mamá, a su familia, pero en una manera especial. Nosotros siempre estamos llamados de ver el valor de cada vida, hasta cuando sea chiquito, la gente, pues, vulnerable como un chiquito, pues, en los ojos de Dios, de un valor, de un estimado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a vosotros, tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como el Espíritu Santo. Dios te salve, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, te abrigas y gracias a los señores por ti. Venid a tu iras y crecuadas a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, te abrigas y gracias a los señores por ti. Venid a tu iras y crecuadas a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, te abrigas y gracias a los señores por ti. Venid a tu iras y crecuadas a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, te abrigas y crecuadas a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, te abrigas y crecuadas a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Venid a tu iras y crecuadas a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, María, te abrigas y crecuadas a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santo María, Madre de Dios, todas las que trabajan con nosotros, pecadores, ahora que nos salve. Dios que salve, Padre, que abrigáis de gracia al Señor es contigo. Venid a tu eres entre todas las mujeres, y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, todas las que trabajan con nosotros, pecadores, ahora que nos salve. Dios que salve, Padre, que abrigáis de gracia al Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu bien en Jesús Dios que salve que la verdad es que gracias Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu bien en Jesús Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el quinto misterio el quinto misterio el quinto misterio en el templo y pues saber que bendita en su corazón lo que pasa en este momento en los otros acontecimientos de la vida de Jesucristo su Hijo nosotros tenemos que meditar, estudiar tratar de encontrar ese sentido de cosas tal vez que no entendemos el plan que Dios te cobra que nuestras vidas y el nuestro Padre que nuestros que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino para ser tu voluntad en la tierra como nos tiene Dios que salve Dios que salve que amén que gracias al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu bien en Jesús Dios que salve bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu bien en Jesús Dios que salve bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu bien en Jesús Dios que salve Dios que salve bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu bien en Jesús Dios que salve bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu bien en Jesús Dios que salve bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu bien en Jesús Dios que salve bendita es el fruto de tu bien en Jesús Dios te salve y creen que la vida es de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres y reformas a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve y creen que la vida es de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres y reformas a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve y creen que la vida es de gracia del Señor. Dios te salve y creen que la vida es de gracia del Señor. Dios te salve y creen que la vida es de gracia del Señor. Amén. En la propia cosa, la luz de tu vida, en tu vida, reina por nosotros, Santa Padre de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.